Gracias por venir. Nos vamos a ir con María porque les vamos a hablar ahora de una terapia, de una terapia a través de los animales, concretamente con caballos. María, que sobre todo, ¿a quién beneficia? Cuéntanos. Pues esta terapia la pueden utilizar muchas personas, por ejemplo, niños con síndrome de Down, un antismo, movilidad reducida. Nosotros ahora mismo estamos con Adrián. ¿A quién estás paseando? Enemo y Miranda Annoa. Sí, Annoa es la chica que tenemos aquí y me voy a ir hasta este otro caballo porque aquí está Anabel de la asociación Unicornio Azul para que nos cuente un poco qué tipo de personas pueden venir a hacer equinoterapia. Pues realmente cualquier persona que necesite unos apoyos especiales para montar a caballo. A ver, la equinoterapia siempre tiene que tener unos objetivos terapéuticos o educativos. Entonces no es simplemente montar a caballo. Con lo que quien quiera utilizar esta metodología, que al final es utilizar el caballo, su monta y la relación con él, con estos fines, pues puede venir. Porque vemos una niña que es muy pequeñita, también les ayudáis un poco para, no sé, movilidad, ¿no? Niños pequeños. Sí, aquí a la asociación vienen tanto personas, niños, adultos con algún tipo de discapacidad, como niños muy pequeños, como habéis visto, con Nerea que llevaba el caballo, que bueno, pues son muy pequeños todavía para hacer equitación, pero sí que se puede utilizar, como te digo, la monta y la relación con el caballo para estimulación. Por ejemplo, ahora se está montando María. Con María, ¿qué vais a trabajar hoy? Pues mira, con María estamos trabajando sobre todo temas de comunicación, que es uno de los objetivos que tenemos casi comunes para todos, mejorar la autonomía a través de la comunicación. Y para ella es muy importante eso, ¿no? Porque es una niña muy afectiva, que le gusta, muy sociable, pero sí que tiene dificultades a la hora de comunicarse y la ayudamos. El caballo para ella es algo súper motivador y nos sirve como de medio. ¿Y lo notáis a nivel psicológico mejoras en, no sé, pues en un año, por ejemplo? Sí, sí, y en menos tiempo. La verdad, como te digo, es para ellos muy potente, es una actividad que es súper motivadora. O sea, y imagínate la sensación para estos niños. Mira, hay una cosa que siempre digo, que son niños y adultos que vienen, que pasan de ser cuidados casi todo el tiempo a ser cuidadores de un ser vivo, que además, fíjate lo enorme que es, que además es muy empático, que reconoce sus emociones y eso les cambia la perspectiva completamente y conseguimos cosas que realmente hasta yo misma me sorprendo. Y aquí tenéis psicólogos, claro, somos un equipo multidisciplinar, hay monitores de equinoterapia, educadores, tenemos a Alejandra, psicóloga, y siempre el asesoramiento, por supuesto, de un fisioterapeuta y osteópata que trabaja con nosotros, con David, por ejemplo, ¿no? Sí, que tenemos aquí a David. Bueno, David, luego, ¿a qué vas a cepillar al caballo? Sí. ¿Sí? ¿Y cuál es tu favorito? Amanda. Amanda, que le encanta Amanda. Bueno, pues nosotros vamos a seguir aquí en esta equinoterapia, es una terapia con caballos y ya habéis visto que, bueno, ahora mismo la están realizando estos niños, pero aquí todo el mundo también la puede utilizar, incluso los adultos. Bueno, pues de unos caballos vamos a ir a otros, ¿eh? Para hablar...